Ya está con nosotros Federico Levy para hablar del polo. ¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? Buenos mediodías para todos. En realidad, si les parece, tenemos entrevista exclusiva con el señor Facundo Pérez desde España. La hicimos hace dos días. Muy bien. Por suerte arrancamos ganando, que era lo importante. Pero bien, la verdad que me parece que va a ser un año muy competitivo. Hay muchos jugadores buenos, muchos equipos buenos. Así que yo creo que va a estar más difícil que nunca. Eso seguro. Pero nada, el lugar es como siempre. Las canchas me parece que son muy buenas. Y eso hace que el polo sea divertido. Que se metan muchos goles por partido. Porque partidos terminan siempre 14, 13, 15. Casi todos los equipos llegan a 14, 15 goles. Y eso es mucho en 6 chacres. Quiere decir que las canchas están buenas. Así que a mí me divierte mucho jugar en este tipo de canchas. Tengo un par de yeguas que no había jugado nunca. Que las tengo acá, algunas mías y algunas de Ellerton. Pero no, son todos los caballos que los pienso dejar acá en Europa. Y después de acá van a descansar y van a prepararse para la temporada de Inglaterra del año que viene. Jugar con mis hermanos o mis amigos es con lo que más disfruto. Lo que más, con lo que mejor la paso. Y sobre todo con Gonzalito que hemos jugado muchas veces juntos en Inglaterra, en Estados Unidos. Y por suerte nos entendemos bien y nos divierte jugar juntos. Nada, lo lindo es poder pasar este momento que está buenísimo. Un buen polo, buenas canchas, buenos caballos y el equipo divertido. Así que estamos bien. Muy bien, allí pasaba Facundo Pérez con esta entrevista porque está viviendo un momento realmente increíble. Esta semana perdió el primer partido después de 20 encuentros. O sea, ganó en Estados Unidos, fue a Inglaterra, ganó todos los partidos y ahora en España también. Perdió uno pero igualmente sigue, por supuesto, con posibilidades en la Copa de Plata. Luego la de oro y después ya llegará, por supuesto, la triple corona aquí en Argentina. Esta nota, por supuesto, dedicada a nuestro amigo el productor Jorge Gigliaza, fanático de la artina y de los Pérez. Recordar a la gente rapidísimo cuándo viene el tepolo de primer nivel aquí a la Argentina. 25 de septiembre va a estar empezando el abierto de Tortugas y por supuesto tendremos toda la cobertura a lo largo de toda la temporada aquí en C5L. Y la lucha allí para el primer puesto entre este señor. Sí, entre Adolfo Cambiazo y Facundo Pérez. Ahora Adolfo Cambiazo, sorpresivamente, está en el segundo puesto del ranking. Exactamente, después de esta temporada increíble que está teniendo Facundo, lo pasó. Está arriba en el ranking del World Polo Tour, pero igualmente los puntajes son muy cercanos. Así que seguramente todo se va a terminar cuando en diciembre finalice el Campeonato Argentino Abierto de Polo. ¿Quién se queda con Palermo? Seguramente será nuevamente el número uno. Se van a sacar chispas. Sí, sin dudas. Muchas gracias, Fede. Un placer, Gaby. Bueno, nosotros estamos a segundos del final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, mañana cobertura especial de las PASO, las primeras abiertas, simultáneas y obligatorias. Ha llegado ya el señor Bernardo Mañago, que se va a quedar con ustedes hasta las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana y el sábado próximo.